Hay una persona entre el público que me confesó que ella tenía una pareja que lloraba como bebé y quería que lo trataran como bebé. Yo le voy a preguntar a esa persona del público si puede venir a sentarse con nosotros y contárnoslo. Cuando yo pregunto a la gente si hay alguien que ha hecho algo, es que ya me han dicho que sí, pero luego cuando están entre el público les da vergüenza o les da miedo y no quieren confesarlo. No pasa nada. Tú me decías que tu pareja tenía el síndrome de tipo. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, él durante el sexo, en lugar de la mermedas y los senos así ricachón, lo hacía así como si fuera una... A ver, ¿cómo la fija? Vaya, o sea, se supone que se hace así. Eso es como Aníbal Lester, ¿no? El silencio. Está bien, no, no. ¿Otra vez, Arlo? Me van a hacer un gif así de... Bueno, en lugar de hacerlo así rico, digo, la intención es obviamente que la pareja se sienta deseada, se sienta mujer. Lo hacía como si mis tetas fueran una tetera. Literal, con los ojos así como plato, se me quedaba viendo y así. Y en realidad trataba de sacarme leche. La segunda parte más complicada era antes de que terminara, antes de que eyaculara, gritaba, ¡Ah, mamaita, mamá Helenita! ¿Por qué? Porque su mamá se llamaba Elena. O sea, le estaba gritando a su mamá. ¡No más si mi mamá se llama Elena! Entonces, por ejemplo, si era bastante traumante el hecho de que... Bueno, uno cuando está teniendo sexo piensa en muchas cosas, pero en tu madre no es lo común. Sí, ¿no? Bueno, entonces, como cerecita del pastel, ya que terminábamos, agarraba una cobija, un cojín, unos calzones, lo que encontrara. Se lo ponía en la cara y me decía, ¡Me limpias! ¿Pero con esa voz? Sí, o se chequeaba y así la hacía dulce. Y decía, ¡Me limpias! Así como un niño cuando está pidiendo que le limpies la colita cuando recién acaba de ir al baño. Así. ¡Wow! Y lo triste, más triste de la historia es que él tenía 34 años y yo tenía 19. O sea, ¿tú tendrías que ser la de, ¡Me limpias! ¿O cómo? Pues no, o sea, pero por ejemplo, digo, de alguna manera u otra, como mujer sí pretendía, ¡Ay, pues si él es mayor, pues me voy a sentir apapachada, protegida! Y resulta que fue lo contrario. Pero yo siento que a veces, o sea, yo conozco historias, me han contado, que si a veces el hombre, como cuando es muy fuerte, no sé, igual tiene un buen puesto de trabajo fuera, yo creo que cuando está con su mujer a veces se quiere sentir como pequeño, igual por eso tiene esa conducta, ¿no? ¿Qué trabajo tenía él? Él, pues era ayudante en lo que era la repartición de periódicos. O sea, tampoco era un estrés. ¿Tenía algún tipo de relación con su madre o cómo era? Su madre había fallecido como ocho años antes de conocernos, pero él sí había sido abandonado como a los cuatro años. La mamá se fue, por, digo, sus razones tendrá, no sé, a los tres niños, a él y a sus dos hermanos. Entonces, durante algún tiempo traté de indagar con él la manera de ayudarlo, porque digo, lo quería. Independientemente de que el sexo, aunque me tuviera, me hubiera elevado al cien, con caricias, masajitos, lo que sea, ya después con el hecho de llamarle a su mamá... Te sacaba de onda total, ¿no? Era como me has bajado toda la líbido, hijo. Yo creo que hubiera preferido un balde de agua fría a eso. O sea, creo que no me hubiera enfriado tanto. Pero tú le dijiste en algún momento, o sea, por qué llamas a tu madre o por qué te comportas como un bebé. Sí, le llegué a preguntar y se ponía a la defensiva. Le decía, oye, vamos a terapia. No, es que yo no estoy loco. Ok, vamos a ver, vamos a ver si no estaba loco o a lo mejor estaba haciendo un juego de rol. Todos los juegos de rol en una relación de pareja están bien, ¿ok? Si yo quiero ser Bambi y tú quieres... Perfecto. Aquí el tema es si ese juego de rol a ti no te excita, ¿ok? Más allá de que él tenga problemas psicológicos, ¿o no? Hay hombres que son machos altísimas y les puede gustar que les trates como niños en la relación sexual porque a lo mejor les apetece esa compensación de estoy todo el rato mandando ahora que me manden. Aquí la clave es, era absolutamente todo el rato, ¿no? O sea, no podía dejar de hacer ese rol. Efectivamente, o sea, era desde, córtame los pedacitos de la papa chiquititos porque si no me voy a asfixiar. Oye, tienes dientes, mastica, carajo. ¿Era en todo? Era, era, era este, era su rol 24-7. O sea, si era un juego, él nunca terminaba de jugar. Él estaba jugando, él estaba buscando de alguna manera una madre. Efectivamente. Estaba buscando una madre y tan claro que quería buscar una madre que proyectaba esa necesidad en la relación sexual. Lo cual se hace raro, también me explico. Más que para mí que estuviera enamorada de su madre o no, quería ser un niño para su madre. Quería que alguien lo cuidara, lo amara como su madre. Ojo, que un hombre quiera hacerse el niño en una relación sexual una, dos o tres veces es un juego. Es permisible y no le quita absolutamente nada de hombre ni de capacidad sexual. Es permisible. El hecho de que estuviera haciendo constantemente, haciendo eso, eso es un problema.